Sorprendida y atemorizada quedó la comunidad de diferentes sectores de la ciudad ante las manifestaciones por medio de banderas y mensajes del ELN en barrios de Barranca Bermeja. La situación se registró en la noche del jueves cuando en las comunas 1, 6 y 7, según la comunidad, hombres con rostros cubiertos dejaban a su paso por estos sitios marcas de la sigla del ELN en paredes y hasta vehículos. Eso fue como a las 9 de la noche y entonces vino la señora y me dijo guarde a sus nietos porque mire lo que pusieron allá y yo pues me alarmé porque son mis nietos, a fin de acá es mi nieto y entonces no quiere que le pase nada, ¿sí? Entonces le dije a mi hija, mami, guarde al niño, búsquelo y guárdelo porque mire lo que pusieron ahí. La reacción, la gente se alarmó porque eso vinieron un poco gente a mirar ahí porque verdaderamente eso nunca había ocurrido y uno mira eso y uno, no porque uno deba nada, ¿sí? Pero uno también tiene su familia, sus hijos, sus nietos, entonces eso es lo que a uno le causa impacto eso. Hasta el barrio El Dorado llegaron dejando instalada una bandera en una vivienda del sector, mientras en otros barrios como Altos del Campestre, Villa Aura, Pablo Acuña y Raúl Largo, grafitis alusivos al grupo subversivo fueron dejados en paredes. En el barrio El Kennedy también dejaron su rastro al marcar una buceta de transporte público. Era una gente que ha llegado ahí con pasamontañas y pusieron eso. Pues la gente aquí se alarmó y entonces borraron ese letrero porque aquí no somos gente maniática ni nada para que no lo quiera a mí, Dios venga y suceda algo con nuestros hijos, con nuestros nietos, entonces por eso la gente se alarmó mucho y entonces quitaron eso. Pero no sé quién lo quitó, pero lo quitaron, no sé. La inscripción de los grafitis y la instalación de las banderas se atribuye preliminarmente a integrantes de la red de apoyo al terrorismo provenientes de Yondó o simpatizantes del ELN en Barranca Bermeja. Esto según información extraoficial de las autoridades.